¿Cómo te sientes güey? Al cien viejo ¿Cómo anda? Al millón ¿Y usted qué viejo? Todo el día ¿Un saludo para quién? Paloso viejo ¿Paloso? Sí ¿Y usted viejo? ¡Feliz cumpleaños! Sí Salud a la tigre Salud a la tigre Pasadito de cien viejo Ahí está, ahí está Esa es la clave del tigre Pasadito del cien ¡Guerra la verga! Estamos locos Acá estamos al millón ¿Está la banda atrás? Están como así Las coronas ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!